Continuamos con más acá en primera hora, hemos llegado al segmento de hasta que la muerte no se pare y el día de hoy por supuesto que ya se encuentran con nosotros Yamu, Carla y está con nosotros nuestra querida doctora Gema Pérez para abordar el tema muy importante el día de hoy, que es cuando están esas relaciones de tres y usted se da cuenta hasta el final, lamentablemente. Pero acá, ¿quién es el culpable? Tiene tres opciones. Opción A, el varón. Opción B, la mujer. Y opción C, la tercera persona que aparece ahí. Buenos días, ¿cómo está doctora? Bienvenida. Bienvenida de vos. Siempre encantada de estar acá con ustedes y más sobre los temas de familias que debemos de abordar sobre las parejas. Siempre hemos dicho que la familia es el pilar fundamental de una sociedad. La infidelidad. ¿Qué duele la infidelidad? La verdad que duele es estar enamorado, creer, confiar, depositar todas tus idealizaciones en esa persona y luego descubrir, como dijiste, Alvarito, de que tu relación no era de dos, sino que era de tres. Y que aquellas cosas que habías pensado, que habías imaginado, no eran. Y sobre todo la mentira. Pero en la infidelidad vamos a hablar del infiel. ¿Por qué es que existen esas personas infieles? Hay varias causas. Uno, el modelo familiar. Muchos padres agarran a sus hijos, se los llevan donde la comadre y desde pequeños ellos van viendo como la madre calla, acepta la infidelidad y ellos lo ven normal. Y como el padre tiene varias capillas, como decimos, la catedral es la mamá y las otras son las capillitas que va teniendo y los hijos que van dejando regados. La otra causa de la infidelidad es la venganza. Es cuando no te has criado con modelos de infieles, pero sí vos decís, Alvaro me la anda pegando. Entonces, pero yo me voy a quedar calladita, voy a actuar fríamente, pero se la voy a hacer. Y cuando la mujer sabe de que Alvaro le ha sido infiel, entonces programan su venganza y una vez que ya lo lograron, entonces, y hacen de que Alvaro se dé cuenta con quién y a dónde fue que yo te fui infiel. Wow, todo premeditado, todo tipo película de terror. Pero bueno, doctor, algo muy importante, de hecho estábamos platicando, teníamos una buena charla aquí detrás de cámara, porque es un tema muy interesante. Es cierto, Alvaro estaba teniendo su cita. Mi terapia, mi terapia. A ver, no, es que yo soy infiel, por favor, sino que estábamos hablando de las diferentes cosas que existen hoy en día. Y usted nos mencionaba algo muy interesante respecto a que hay personas que es como una patología de que sean infieles todo el tiempo. ¿Podría explicarnos un poquito acerca de eso? Bien, cuando hay bastantes vacíos y necesitamos llenar ese vacío de la infancia, buscamos una pareja, otra pareja y también se marca mucho el machismo, de que se nos ha implementado que, por ejemplo, el varón es más varón con más mujeres. Y los escuchamos cuando dicen, es que vos sos bien tonto, vieras vos, yo tengo una aquí, una allá. Y tipos como los buses, en cada parada van teniendo su novia y eso hace de que la infidelidad se aumente. Pero también hay personas que son malas en las relaciones. Fíjense que si ustedes hacen un estudio, van a encontrar muchas de que eran amigas y que la amiga se le fue con el novio o viceversa, el amigo se le fue con la novia. Porque existe el factor de envidia. No porque tal vez estaban enamorados de la otra persona, sino porque querían lo que tu amiga, entre comillas, tenía. Y eso hay que ponerle mucho ojo, porque a veces la infidelidad solo creemos que es porque el hombre no te quiere o porque la mujer no te quiere. Pero recordemos que esto es un mundo social y hay personas de que no tienen un buen corazón y que siempre están viendo qué te pueden quitar, cómo te puedo lastimar. Y más cuando uno empieza a contar todo. Tus debilidades en la relación, qué te duele, qué te hace, qué te dice. Si por ejemplo su novio es bien cariñoso con usted, es bien dadivoso, le compra esto. O su novia tiene buenos atributos y le hace todas las cosas que ustedes como varones desean, no se los ande contando a los, entre comillas, amigos. Porque eso puede ser un punto para debilitar su relación y robársele el mandado. Es cierto. Yo creo que ahí tiene toda la razón, doctora. Porque cuando una amiga, entre comillas, ve que tu relación va muy bonita, que salen, que se llevan muy bien y tal vez ella no tiene eso y quisiera tener una relación así, es donde se meten a tu relación creyendo de que van a poder lograr lo mismo, pero le da lo único que están haciendo es lastimar. Y dar su verdadera cara. Lo bueno de todas estas relaciones es que al final te das cuenta quién es quién. Porque miren, nosotros que atendemos terapia de pareja, muchos matrimonios que se han sido infiel cuando ya se perdonan, cuando hay una reconciliación, la relación se mira de una manera más madura, de otro punto de vista, donde ya no dejas que nadie entre en ese dúo, en esa pareja, la pareja se vuelve más fuerte. Pero hay que trabajarlo. ¿Por qué yo soy infiel? ¿Será porque es el modelo de padre o madre que yo vi? Una madre sumisa que acepta que el marido tenga varias parejas. ¿Por qué soy infiel? ¿Es por qué? Por venganza. Porque a mí no me la vuelven a hacer. Ya me la hizo Álvaro y a Ayamo no me la vuelve a hacer. Entonces yo a Ayamo le pongo todos los cuernos habidos y por haber. Y si nos vamos a las redes sociales, ¿qué nos invitan a las redes sociales? Que en la putería se vive mejor, ¿verdad? No, sí o no, así sale que la sotería te da mejores beneficios. Y al final solo hablamos de una cara de la moneda y no de la otra. ¿Hablemos de los hijos? Yo tengo una consulta, otra. Mire, a ver, nosotros sabemos que hay muchas etapas en una relación. Para mí, obviamente, la primera es la mejor. Pero no sé, lo que quiero entender es, no sé si es por el enamoramiento o por el momento en el que todavía no te han fallado. Porque cuando una relación comienza es cuando más se cuidan, cuando no se fallan, cuando se respetan. Y cuando llega el momento de descubrir la primera infidelidad, que espero y sea la última, que acepten. Cuando llega el momento de esa primera infidelidad y deciden reconciliarse, nunca, jamás va a regresar a ser lo mismo. Entonces, mi pregunta si es, o por enamoramiento, que la primera etapa es la más bonita, o porque todavía no te han fallado. Bien, en la etapa del enamoramiento, incluso te pueden poner los cuernos y perdonas. Y perdonas de una manera, como un niño cuando le das otra vez el caramelo y vos aceptás y decís, ay, sí, pobrecito, él no me quería engañar en la etapa del enamoramiento. En la segunda etapa, como ya vos, es por decisión. Ya sabes cuáles son los defectos de él y ella. Entonces ya eso como que te duele más. Porque vos decís, por decisión me quedé, aún sabiendo de que no era el hombre que yo pensaba. Aún sabiendo que no era la mujer que yo creía, yo me quedé ahí. Y es lo que te lastima más. Porque vos ya quedaste por decisión, no porque estabas idealizando a esa persona. Y aquí con la pregunta que tenemos, de hecho, que aquí, ¿a quién culpar? ¿A quién? Yo creo que aquí es algo que hay que analizarlo bastante. ¿De quién es la culpa? ¿Qué depende de cada situación? Exacto. Siempre va a depender como de la situación en la que se encuentre, porque tanto como hombre y mujer, que de hecho platicábamos dos casos, que son conocidos en las redes sociales, me muestran de que, a ver, no es que más porcentaje de uno, aunque se pueda decir, no, los hombres son más infieles. No, la mujer también, digamos de cosas. Sino que acá es, yo al menos tengo una percepción de eso. Creo que la persona que es responsable son los dos, la pareja, de quién es, obviamente, que aparezca una tercera persona. Sin embargo, está el caso de que, como comentábamos, las mejores amigas, o los mejores amigos, aquellas personas que están cercanas a una relación, y que muchas veces ellos, sabiendo las fortalezas, las debilidades, como mencionaba Carla, se aprovechan de eso y dicen, ah, pues, yo veo aquí un espacio, me sirve, voy aquí. Entonces, siempre hay que ver y analizar el caso, la situación, porque es complejo también culpar a alguien así por así. Si querés ponerle a un culpable, es la falta de lealtad, de formación que hay hoy en día en los hogares. Porque ya puede ser de mujer, de varón o la tercera persona. Si te forman a tener lealtad y a tener los pantalones y la fortaleza de decir, mira, ya no te quiero. O sea, ya definitivamente siento de que esta relación no va para ningún lado y mejor me retiro antes de serte infiel. Entonces, nos evitaríamos muchos problemas, tanto para los niños, con las infidelidades, con las separaciones, con los pleitos, con vos mismo. Porque, ¿cómo vas a lastimar a una persona que te está dando lo más importante que es la confianza? Miren, el mejor regalo que una persona te puede dar es confiar en vos. Que vos le digas, no, estoy chateando con mi mamá. Aún sabiendo vos que la que tenés apuntada en tu teléfono no es tu mamá y le haces creer a la otra persona que es tu mamá, que es tu tío, que es tu hijo, el que te está llamando. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres mienten diciendo que la mamá está en el hospital y se quedaron durmiendo en el hospital? Matan, van a la vela y entonces todo eso es lo que duele cuando vos te das cuenta de que vos estabas de baboso, de baboso creyendo de que realmente tu pareja estaba sufriendo, pero no era ese el trasfondo. Te escucho muy callado, ya, muy callado. Está intrigado, De ahí salen los famosos, le voy a escribir a Juan Mecánico, María, la del salón, la de las uñas. Mira, cuando, en defensa a las mujeres yo una vez salí del salón de las uñas a las 12 de la medianoche. No, pero yo no estoy diciendo que es todo eso. Es real, cuando una mujer dice que se quiere hacer la uña y sale, obviamente tiene que ver con la uña hecha, ¿verdad? sería sin, más bien sin una uña. No, pero, sí, ahí cuando hablamos de los culpables yo siento que depende, obviamente, de la situación. Yo creo que todos tienen la culpa, si en un momento se perdona, tiene culpa la víctima por perdonarlo. Es la persona que es infiel. Es que, claro, pero también es la falta, a ver, por ejemplo, Dios fuera la tercera persona, vos crees que, bueno, las personas, las terceras personas para mí tienen muchísima falta de amor propio, porque, ¿cómo va a vos permitir ser el segundo plato de alguien y ser la segunda opción de una persona? o sea, yo jamás lo permitiría en mi círculo de vida porque yo para mí soy una prioridad y, ¿cómo voy a permitir no ser una prioridad para alguien? Entonces, no me puedo permitir algo así. Yo siento que las terceras personas, o sea, alguna vez, usted ha sido una tercera persona en una relación, hay que querernos un poquito más, hay que respetar las relaciones. O sea, si esa persona quiere tener algo con nosotros, bueno, si me gustas, pero vos estás en una relación, si en algún momento tu relación no funciona o terminan, te tomas tu tiempo de sanar y luego puedes hablar conmigo y ver si fluye después lo nuestro, sí o no. Pero siento que esa es la posición correcta que debería tomar una persona que se encuentra así como en el tercer lugar. De ahí, la persona que se está incitando a ser infiel, siento que si no te sentís cómoda con tu pareja, decíselo, brother, sí. A ver, la comunicación es lo más importante con cualquier persona. Yo siento que soy una persona muy clara y por ejemplo, si a mí no me gusta alguien o yo no quiero darle entrada a una persona, se lo digo, mira, me caes muy bien, sos mi amigo y no quiero que pase más de eso porque no estoy preparada o lista para una relación, por ejemplo. O si yo tengo un novio y le digo, mira, yo te quiero muchísimo, te amo con todo mi corazón, pero ahorita, bueno, como que tal vez no me sienta preparada para avanzar a otra etapa, ¿ya me entiendes? Entonces, si alguien viene y dice, ya no me siento cómoda con vos, se lo dice, ¿que le va a doler a esa persona? Le va a doler, pero duele más que se las peden a que te sean sincero. Yo prefiero mil veces que me digan, mira, ya no me siento cómodo, mejor terminemos a que me las peden y después termine dándome cuenta. El detalle es que hay que hacer bastante terapia, porque miren, el que recibe una infidelidad luego queda marcada su vida, queda marcada, queda con miedo, quiere venganza, quiere actuar de la misma manera de la persona que le fue infiel y recibir una traición donde vos tal vez creías que eras la primera y saliste del plato de segunda, imagínate que es una relación donde vos creías que eras la oficial y al final te diste cuenta de que él tenía otra familia, otros hijos, todo eso duele, pero se logra sanar. Lo bueno es que podemos sanar y podemos tener relaciones sanas, se puede tener relaciones sanas. Señores, si usted le está siendo infiel a su pareja, póngase un stop, pregúntese ¿por qué le estoy siendo infiel? ¿qué tengo que cambiar? porque usted va a cambiar por usted. Si alguien le hizo infiel y usted está pensando en la venganza, piensen mejor en el perdón, en el perdón para usted, el perdón no significa que usted perdona y vuelve con la persona, usted va a decidir si perdona y da su alejamiento o si perdona y la otra persona realmente está arrepentida por querer cambiar porque somos un ser humano y merecemos reeducarnos, por eso estos espacios para mejorar nuestra salud mental, nadie nace aprendido, todos somos un resultado de una sociedad al cual todos los días va aprendiendo del amor sano, además que no hay nada como irse a un lugar con la conciencia limpia, claro, yo digo que yo me puedo ir de las únicas dos relaciones que tuve con la conciencia limpia de que yo nunca fallé y eso es una satisfacción tan inmensa, saber de que vos no fallaste, que la que fallé fue la otra persona y créanme que duele más saber, fui yo el que fallé, fui yo el que la cagé, diríamos los nicaragüenses, fui yo el que la pasé y por mi culpa fue que se terminó algo tan bonito que tenía, mientras que si ustedes vienen y hacen la venganza de la que estábamos hablando y hacen que se den cuenta la que queda mal o el que queda mal son ustedes igualmente, o sea, porque las personas se justifican, si yo te las pegué pero vos también me las pegaste, hiciste tal cosa, entonces, eso es, dime que te diré. Y en el papel de la mujer salimos perdiendo, totalmente. Tengo una pregunta ahí, pero respecto también en cuanto a la infidelidad y como los culpables y todo eso, también platicábamos de algo que era, las personas cuando se sienten seguras de decir, ah, esta persona ya la tengo, ya está aquí, ya está en mis manos, o sea, y viene lo que le llaman mucho el descuido en la relación y que por eso dice, viene el otro y dice, no, me fuiste infiel porque me, bueno, te fui infiel porque me descuidaste, entonces, en eso también. Cuando ustedes sientan que la relación de pareja está monótona, es donde uno debe de ir a terapia, es donde uno debe de buscar ayuda, de buscar qué en sí está fallando y aprender de que a veces tenemos que soltar, aunque amamos a esa persona, tenemos que dejarla ir, aunque queremos estar con ella, tenemos que soltarla por el bien de nosotros. La infidelidad mata, mira, y hablábamos de los valores y ustedes no sé si siempre me han escuchado que yo enfoco en los valores porque yo trabajo con niños y si la niñez vos le enseñas a respetar, a ser leales, a ser puntuales, a hablar, a empoderarse, a decir lo que ellos sienten, cuando tengan una vida de adulto va a ser más fácil el decir, mira, yo me siento de esta manera, yo quisiera que vos me llamaras a tal hora porque las parejas tampoco son adivinas y la infidelidad pues es un antivalor que se puede mejorar de todas las partes. Algo de lo que yo, de lo que yo he tenido una duda. es cierto, sí, yo voy a hacer la última pregunta, o sea, algo muy importante, usted sabe que por ejemplo nosotros no solamente trabajamos aquí, ya yo, no solo trabajamos aquí y tenemos mucho trabajo y nuestro día es muy ocupado, yo por ejemplo considero que no tengo tiempo para tener una pareja, usted considera que debe de una persona tener el tiempo para tener una pareja o puede tener una pareja y a la vez. Cuando uno está enamorado, mira, vos puedes estar ahorita aquí y puedes mandar ahí un mensajito, algo, se saca el tiempo, el amor te hace que saques el tiempo, pero sí, claro, se comprende, se comprende cuando el trabajo es bien pesado, pero por eso se habla, ¿en qué trabajas vos? Yo trabajo de televisión, mi horario es tal y tal, entonces uno ya lo entiende, ya lo entiende. Llamo, por ejemplo, por eso es difícil con llamo, hay que pensar de la infidelidad. Lo que tiempo siempre hay, lo que hay es prioridades también. pero hay personas, por ejemplo, a mí, mi prioridad es mi trabajo. Está bien. O sea, soy una persona que me gusta trabajar, me gusta atender mi dinero, entonces mi prioridad siempre va a ser mi trabajo, mi dinero, yo, todas mis otras cosas que tengo que hacer y de último el novio, por eso no me va a daría, por eso siento que no estoy preparada para darle. porque cuando uno se enamora vende hasta lo último. Presta. Oye, eso sí es cierto, eso que dices por eso no hay que enamorar. Yo andaba palmado y hice como el mago que saca de la galera el conejo y saqué un regalo ahí de la nada. Pero bueno, doctora, muchas gracias por el tema del día de hoy que de hecho está muy interesante para abordarlo toda la mañana, pero ya se acabó el tiempo, me gustaría que nos comparta su número de contacto y sus redes sociales. Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez y los números son 843-58880 y cuide a su familia, cuide a su pareja, se puede mejorar y podemos hacer una sociedad mejor que sea leal. Así es, y también en sus redes sociales pueden hacer todo tipo de preguntas, consultas, ahí, ¿verdad? Sí, estamos como Centro Psicológico Resiliencia Fénix en Facebook nos pueden encontrar y también este en Instagram. Recuerden llevar a sus niños a terapia, familia. Así es, muy importante. Quieren, bueno, un hermoso futuro para Nicaragua, por favor. Para que sean empujerados, independientes, que esa generación de cristal quede atrás, por favor, y se vuelva una generación Fénix, como es el nombre. Pero bueno, quedamos hasta acá con el segmento de Hasta que la muerte no se pare, pero continuamos con más del otro lado del estudio. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!